...y claro que sí, señor Gaudí, Dalí, lo he dicho siempre, Cataluña es un país de artistas, pero ya se sabe, el tópico maño, hay gente convencida de que solo hay industria. Ah, señor Marqués, ¿cómo van esas piernas? De mal en peor, hace media hora que estamos esperando. Señor Marqués, no sabe cómo le agradezco su invitación, ha sido usted muy gentil. Coman, coman. Vamos, por cierto, ¿no ha visto por aquí al príncipe Kochowski? Mire, yo le agradeceré que no vuelva a traer por aquí a semejante botarate, pero si le trae por lo menos no leía a mi príncipe delante de mí, ese desgraciado ni es príncipe ni es nada. Está bien, está bien Marqués. Sí, dime Jaime. Mira, mi mujer. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Tú también, por favor. Gracias. Venía hablando con tu marido de que me enloquece Barcelona. ¿Ah, sí? Por la cosa artística. El Mediterráneo, claro. Grecia, Italia, pero si es la misma ribera. Muy rica, muy rica la ensaladilla. Buenísima, pruébela, pruébela. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Queréis tomar algo? Una patatita. Una patatita. ¿Qué hace esa desgraciada con la estupeta? Perdón, señora, es que me la ha dado Jaume y claro, no sé dónde dejarla yo, ¿verdad? Muchas gracias. Oye, cerrillo, ¿no has visto por aquí al príncipe? A Kochowski le he estado buscando, pero no lo he visto. Y al príncipe le he contó. Bueno, pues yo estoy de acuerdo. Exacto, exacto. Al arte hay que protegerlo, hay que impulsarlo, hay que promocionarlo. Muy importante, estoy convencido. He hablado con el ministro del barrio y él piensa lo mismo que yo. Ah, ¿sí? ¿Vienes, por favor? Por favor, Álvaro, ¿quieres venir? Dime, eso le da agua para importar. José, has vist? ¿Qué? Està d'acord. Bueno, es igual. A mí lo que me preocupa es lo de la meva maleta. Collons, oblida't de la maleta. Pero no comprens que si tot em surt bé poden ser millons. Està bé, pero me has de cambiar el vestit, porque estoy curta. Oh, riquísimo, todo riquísimo. Pues se dice, se dice que me cuesta 500 pesetas por cabeza. Caray, el marqués ha pasado. Quina cara té, pero si això es una mega... ¿Es veu que no compran la coquería? Es fastigoso, no penso mancharme. Fixa't, infolmancha. Déu meu. Pero no está viendo, doña Laura. Sí, esa señora que se acaba de marchar le estaba pidiendo fuego. Cuidado que se lo tengo advertido. Doña Laura, influencia toda. Siempre se lo digo que les encienda los cigarrillos a las señoras, pues él nada. No me he fixado. Es un desastre. Aquí está el del cine. Ahora hemos citado mal con esa señora. A propósito del cine. Resulta que yo tengo un buen amigo que está aquí, el príncipe Kochowski, nobleza lituana. Oye, por cierto, Cerrillo, a ver si me encuentras por fin al príncipe. ¿A Kochowski? Eso ya está hecho. Bueno, pues este Kochowski está interesado por una muchacha que quiere ver cine. Muy guapa, eso sí. Espectacular, diría yo. Tú podrías hablar con ese sobrino tuyo. ¿Qué sobrino? El director de cine, el de la Escuela de Barcelona. No, yo no, yo me parece que hay un malentés. Vamos, un malentendido. Pero vamos a ver, tú no querías hablar con el sobrino tuyo, que tenía problemas con la censura. No, yo he venido aquí por la cuestión de los porteros automáticos electrónicos. Perdona, Loro. Sí, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue yo? La repera. Ah, sí. El hijo del marqués ha secuestrado a Brea del Bosque. ¡No! 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 El hijo del marqués ha secuestrado a Brea del Bosque.